Música Graduado de Artes Plásticas en la Academia Leopoldo Romagnage de Santa Clara, comenzó en la música por medio de la experimentación. Le gustaba producir las bandas sonoras para videoartes. Una de las primeras cosas que yo escuché con relación a la música electrónica fue Vangeli, fue Enigma, o sea, la onda New Age, que era más música para relajarse, música para escuchar, no tanto para bailar. A mí, honestamente, me gusta incursionar, experimentar en casi todos los géneros. De familia vinculada al mundo cultural, casi inevitable el interés por hacer hibridaciones en su discurso. Ha hecho música para audiovisuales, danza y teatro, pero reconoce que este género es poco difundido en Cuba. El público de música electrónica es muy, o sea, es fanático de la música electrónica internacional, no tanto la que se produce aquí. Sin embargo, para alguien de afuera, o sea, para alguien de otro país, le resulta muy interesante que los DJs cubanos o los productores de música electrónica cubanos tengamos algo de nosotros en la música, porque es lo que nos diferencia de todos los DJs internacionales. Con el apoyo del Laboratorio Nacional de Música Electroacústica y la Asociación Hermanos Seis, Lejardi y sus colegas han conseguido que crezca el movimiento cubano de música electrónica. Por el momento, solo en La Habana y Holguín tienen mayor fuerza. Yo he sido parte de esa profesionalización, o sea, junto con otros 20 colegas, y gracias a eso, por supuesto, ya tenemos una empresa, nosotros la empresa que nos ampara es el Centro Nacional de Música de Conciertos. Aunque no abundan los espacios para promover el estilo, se esmeran en demostrar que esta música vale no solo por el género en sí, sino como plataforma para fusionar. Mi gran sueño realmente es poder encontrar finalmente mi sonido, o sea, mi estilo, algo que yo considere que es mi obra. Entre tantos referentes y un público medio disperso, aclara que ese sonido soñado contendrá la mezcla de Cuba y un itinerario que lo abra al mundo.